Elegiste Señor para quedarte Frutos simples surgidos de la tierra Pan y vino sembrados por el nombre Y que pueden estar en cualquier mesa Que sepamos Señor ser tu pan bueno Nacido de la espiga verdadera Hoy trayendo espigas y racimos Nos llegamos Señor hasta tu mesa Para unir a la ofrenda de tu Hijo El gozo y el dolor de la cosecha Que sepamos Señor ser vino nuevo Y apagar en el mundo la tristeza Elegiste Señor para quedarte Frutos simples surgidos de la tierra Pan y vino sembrados por el hombre Y que pueden estar en cualquier mesa Que sepamos Señor ser tu pan bueno Nacido de la espiga verdadera Hoy trayendo espigas y racimos Nos llegamos Señor hasta tu mesa Para unir a la ofrenda de tu Hijo El gozo y el dolor de la cosecha Que sepamos Señor ser vino bueno Y apagar en el mundo la tristeza 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 Gracias.